Quien hasta finales del año pasado era subdirector de la policía y uno de los pilares del espionaje político en Nicaragua como jefe de investigación policial y de inteligencia, hoy se encuentra preso en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. Se trata del comisionado general Adolfo Marenco, enviado a retiro en noviembre por el régimen que luego lo puso bajo arresto domiciliario y ahora lo ha trasladado a la misma cárcel donde se hallan presos políticos que el mismo Marenco persiguió. Analizamos el impacto de este hecho entre el cuerpo policial y los leales al régimen Ortega Murillo en entrevista con la socióloga especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEDCAM. Veamos lo que dijo. Gracias Elvira por esta entrevista. A finales de noviembre del año pasado conversábamos con vos sobre el hecho de que Daniel Ortega enviase a retiro al comisionado general Adolfo Marenco, subdirector de la policía y jefe de investigación policial y de inteligencia, después de destituirlo de sus cargos. Estuvo bajo arresto domiciliario y ahora confidencial confirmó su arresto en la cárcel de El Chipote. ¿Por qué delitos lo acusan y de qué lo investigan? En ese momento lo que valorábamos es que se trataba de una reconfiguración del círculo de confianza y de lealtad más cercano de los Ortega Murillo. No hay claridad real sobre los motivos que ocasionaron primero el retiro de Marenco y ahora su encarcelamiento. Hay varias versiones alrededor de las causas. Una de las versiones más fuertes parece estar relacionada con actos de corrupción que habrían sido cometidas por Marenco junto con otras personas. Se habla también de otros oficiales de la policía y bueno, aparentemente esto es lo que en el fondo se encuentra detrás. Pero también se habla de inconformidades, tal vez no tanto políticas, sino inconformidades en relación a su retiro y en relación a la intención de enviarlo al Instituto de Seguridad de la Policía. Me refiero a la seguridad social o de desarrollo humano, como le llaman en la policía. Entonces no hay claridad y pues esto tiene que ver con la forma en que se manejan este tipo de informaciones de parte del gobierno. ¿Qué tipo de información conoce Marenco como resultado de su rol como jefe, como ex jefe de inteligencia que le impiden salir del país? Marenco es una persona clave porque manejaba una de las áreas más sensibles dentro de la policía, que tiene que ver con todo el tema de las investigaciones, pero también con la inteligencia, la vigilancia política estaba a cargo como subdirector de supervisar el funcionamiento de todas las áreas investigativas y de inteligencia de la policía. Esto incluye, por ejemplo, investigaciones económicas, incluye también la dirección que se encarga de investigar crimen organizado, narcotráfico particularmente, y como dije antes, también la vigilancia política. Entonces, en efecto, él maneja información muy sensible. ¿Y qué lectura haces de una decisión del régimen tan rescendental como esta? Estamos hablando de enviar a la cárcel a uno de los cuadros de más confianza de Rosario Murillo y de Néstor Moncada Lau. Fíjate que creo que el caso tiene varios puntos interesantes y reveladores. En primer lugar, se trata del primer oficial de alto rango de la jefatura de la policía que se ve envuelto en una situación como esta, también con la sensibilidad de la información y el papel que esta persona ha jugado en el periodo de los últimos cinco años que ha sido el de la represión más intensa en el país. Tiene que ver con una institución que ha sido la de la primera línea en esta política de represión y el estado policial que se ha impuesto sobre Nicaragua y tiene que ver con que es una persona que no solo maneja información sensible de la policía, sino de las diferentes instituciones y órganos paralelos que han participado activamente en esta política de represión. Entonces, realmente para mí es muy significativo, muestra que ese círculo de confianza tiene fisuras y que hay un malestar incluso dentro de la misma policía. ¿Cuál es el impacto precisamente en el cuerpo policial, el hecho de que el virtual segundo al mando de la policía esté en el chipote, donde hay presos políticos que eran perseguidos por el propio Marenco? Pues el impacto es fuerte, porque todo este tipo de situaciones siempre golpea, como se diría en el argot que utilizan ellos, golpea la moral de la institución, aunque Marenco no tuviera ninguna relación directa con el resto de los efectivos y particularmente los de primera línea, les marca un hito en relación a que eso que le sucedió a Marenco le puede suceder a cualquiera. Si es cierto que Marenco fue destituido y ahora detenido por participar en negocios ilícitos, entonces a los otros que han mantenido su lealtad con el régimen por las prebendas, por el tráfico de influencias y por la permisividad que les han dado para participar en negocios similares, pues saben que la línea es intelectual y que también les puede suceder en cualquier momento, porque no saben exactamente cuál es el límite o hasta dónde pueden llegar, porque es un sistema de corrupción, está enraizado en la institución, pero también en las prácticas de la propia, digamos, de todo el sistema del Ortega Murillo y esa línea o ese límite es dependiendo de lo que deciden el propio Ortega y la propia Rosario Murillo, entonces en cualquier momento les puede tocar a ellos. Como es un sistema además que no está similado sobre la base de las cercanías ideológicas o políticas, sino sobre la base más instrumental, oportunista de intereses personales, pues entonces esto puede significar que una gran cantidad de gente se la piense dos veces antes de tomar distancia de este círculo de confianza. ¿El encarcelamiento de Marenco tendrá o no alguna relación con el poder que ha asumido en la policía Horacio Rocha, comisionado general en retiro a quien Daniel Ortega nombró asesor con rango de ministro? La verdad es que no está del todo claro, es difícil saberlo y poder afirmarlo. Lo que sí yo pienso es que en ambos casos, insisto un poco en el comentario de la conversación anterior, tiene que ver en una reconfiguración de ese círculo de lealtades y de confianza de los que han tenido. Insistir nuevamente en que hay malestares internos, hay fisuras y pues ya hay confianza, incluso entre los cercanos. Hay un estado de vigilancia permanente donde ya prácticamente todos son tratados como sospechosos y pues ya no hay ningún nivel de certidumbre para quienes están más cerca. Sí, precisamente se habla de una reestructuración del área de contrainteligencia para identificar a potenciales enemigos internos dentro del régimen. Sí, en efecto, eso suele suceder en este tipo de regímenes y sobre todo en la etapa en la que se encuentra el régimen de los Ortega Murillo, porque está en curso ese proceso acelerado de erosión interna de su base de apoyo. Hemos sabido que hay una gran cantidad de gente que ha salido del país, funcionarios públicos, ya no solo del nivel más de base, sino de nivel, y los de más alto nivel, los de primer nivel, es decir, los que ocupan cargos más importantes, no han salido porque sencillamente no pueden salir, porque están sumamente vigilados, porque les han quitado los pasaportes, y tienen una serie de restricciones de amenazas sobre cierto tipo de personas. Entonces, como decía antes, ya todos son sospechosos, ya ninguno puede dormir tranquilo, y no saben en qué momento les pueden tocar a la puerta con una situación similar a la de Marenco. Justamente se conoció que el pasado 9 de diciembre del año pasado fue capturado otro exjefe policial, el comisionado Pedro Rodríguez Argueta. Él fungía como jefe del Triángulo Minero y de Mulucupú. ¿Se conoce algo de este caso que indica su encarcelamiento? La información que hay sobre esos casos es realmente básica, muy poca. Se habla de varios comisionados que han sido detenidos o que están en sus casas y que los tienen bajo vigilancia. Hay un precedente, ¿verdad? Ya lo han hecho en otras ocasiones, incluso antes de 2018. Esto indica es que ya ese nivel de desconfianza llegó incluso a la policía, que como digo, ha sido la institución de primera línea en la repetición. La policía hay que recargar que ha sido como uno de los pilares fundamentales en el sostenimiento y la continuidad del régimen de Daniel Ortega y Rodríguez. Y entonces, efectivamente, el hecho de que estos oficiales estén detenidos, vigilados, ya sea en sus casas o ya sea en el chipote, pues es inactivo de hasta dónde ya está llegando esa descomposición. Y en la ciudadanía en general, ¿cuál consideras que es el impacto o la reacción ante estos encarcelamientos que se dan en paralelo a los de ciudadanos críticos del gobierno? La ciudadanía está un poco a la expectativa en relación a la confirmación efectiva de estas noticias, a tener mayor información sobre cuáles son las motivaciones. Creo que esa expectativa va creciendo. Creo que también se relaciona mucho con reforzar el sentimiento de descontento, de incendio de descontento, tiene el ente, porque los policías tienen familias, sobre todo los policías de línea, tienen familias que enfrentan las mismas dificultades que enfrentan esto de la población, que no estén bien. Y entonces creo que eso va atacando las percepciones y los sentimientos de inseguridad, de incertidumbre y de temor a lo que siente el resto de la población en general. Y esta caída de Marenco y ahora su encarcelamiento es síntoma de una pugna en la cúpula del régimen. Y si es así, ¿entre quiénes sería esa pugna? ¿Se pueden distinguir cuáles son los bandos? Antes hablabas de fisuras, pero ¿se puede hablar de una pugna como tal? Es indudable que hay inconformidades a lo interno del grupo de poder de los Ortega Murillo y en la medida en que esas disidencias o disidencias no se abordan como es lo usual dentro de ellos, pues se van profundizando y se van formando grupos. Es bien difícil identificar claramente en este momento, al menos en lo público, en lo evidente, cuáles son esos grupos, pero esto que está sucediendo va a generar inconformidades, porque obviamente, y me refiero no solo a la policía, sino por ejemplo todo lo que sucedió con el Poder Judicial y los cambios que hemos visto, pues entonces significa que algunas personas están siendo enlazadas y sustituidas por otras personas que se consideran más leales o de mayor confianza. Eso genera fricciones, y es bastante evidente que eso del chino Enoch fue como la punta del iceberg, y seguramente vamos a verlas aparecer de manera más clara más adelante. Pues es probable que uno de los grupos esté encabezado por una parte de los llamados militantes históricos que tienen una visión diferente sobre todo lo que ha sucedido y sobre la manera de manejar el asunto. Esto fue evidente desde 2018 y los mandaron a silenciar. Es muy probable que esta opinión, que esta percepción no haya variado con el tiempo. Y luego tenemos también a otro grupo que probablemente es más clara a Rosario Murillo y que ha construido sus lealtades sobre la base de las prebendas, el oportunismo y que quieran seguir la línea que propone Murillo para la continuidad, digamos, de este régimen. Entonces, son las dos posibilidades que yo veo en este momento y que podrían estar enfrentadas. El tema de la negociación, de la supuesta negociación, es probable que sea uno de los puntos que haga surgir puntos de vista diferentes, corrientes diferentes a lo interno del grupo de poder. ¿Te referís a una posible negociación con la oposición para una salida a la crisis? Sí, en efecto me refiero a eso, porque la crisis sociopolítica muestra la tendencia a prolongarse si se mantiene el escenario que el régimen tiene actualmente, que no es el más favorable para ellos. ¿Verdad? Entonces, seguramente hay dentro gente que está pensando que hay que salir de la crisis sociopolítica y que para eso es necesaria una negociación, mientras que también seguramente hay otro grupo que considera que no hay que negociar ni hay que ceder nada. Entonces, es muy probable que las disidencias, las fricciones, las fisuras se produzcan alrededor de este tema. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!